muy buenas estamos en viernes 13 haciendo amigos aquí me veis más solo que la una y no sé bueno me acabo de meter a ver si le daba partida rápida y ya está entrando gente cosa buena somos el administrador no tenemos latencia o sea que siempre vamos estables y si le doy vamos a ver si no viene el este este no va a entrar si, si entra interesante un momentito un momentito un momentito y y y y y y y y Joder, cómo suena esa puerta. Había una ventana por ahí que estaba abierta. ¡Nyxen! ¡Nyxen! ¡Oh, ya no queda ver el pecado! ¡Yesss! ¡Ey! ¡No, Sabini, Janeshón! ¡No! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Nyxen! ¡Left again! ¡I love you! ¡Suscríbete! ¡Qué p***! ¡Eres mi hermano! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Muy bien picados, esta gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Jason Mariquita Ouais Todo el hype ahí, pa' nada Menudo bajón, menudo bajón Que mal, que mal Hay que meterse varias veces aquí Hasta que encuentres un lobby Que funciona Y luego al final se acaba pirando Es que eso es una putada Las partidas se cortan muchísimo Hay que tener, se espera Se tarda más tiempo en encontrar partida Es cierto que sigue jugando gente Es una gozada Sabes que tú entras y además Hay gente muy fiel al juego Al menos durante ciertas temporadas Siempre cuando no es uno o es otro Lo cogen y lo cogen con ganas el juego Y eso es lo que le da vida A este juego Sabes que la gente lo juega De continuo Varias semanas Bueno, no sé No sé lo que estoy diciendo Pero bueno Pero es la sensación Me encuentro a la gente A la misma gente Te los encuentras ahí Yo soy un habitual Claro que está Bueno, este es mi set Para el que no sepa Que utilizo Tengo el piel dura Que hace muy buen combo Con el botiquines dobles El botiquines dobles Lo que pasa es que se necesita Para resistir en una partida Se necesita Se necesita mucho 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 botiquín Mucho loot No No sé Es perfecto No sé Si Se necesita mucho loot Cuanto O sea Por cada botiquín Te dan otro Gratis ¿Sabes? Pues Joder De puta madre Y al siguiente que te encuentras Otros dos botiquines Joder Así sí Y con un piel dura Que además tienes más vida Pues coño En definitiva es así Tienes más vida Con el piel dura Esos dos son esenciales Y luego ya te pones Lo que quieras Te pones Te pones El movimiento veloz Del bate Y baje chuta Con eso Para combatir cuerpo a cuerpo Con Jason De puta madre ¿Verdad? 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 va a la baja yalayalaya 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 let's see let's see bien Ah, es pequeño, pues bien, vamos para allá. No sé qué nivel tienen, me la suda. He visto a niveles 20 jugar como si fueran nivel 150 pro. Y eso ya me ha dejado loco. Ya de este juego ya... Si te saben las dos cosas básicas, que son unas cuantas más, májeros. Esto aquí, esto acá, esto acá. Esto se... si hace... si pasa esto... Si haces esto, pasa esto. Cuando interaccionas con el mapa. Saber interaccionar con el mapa. Y luego, una clase avanzada de combate cuerpo a cuerpo. Y ya está. Pincha en la cara. Ay, negrito. Que te vanga el pincho, negrito. Hay que estar atentos al vídeo. Ya tengo el kit completo. Ya está. Y encima... Salgo de aquí con una gasolina. Regalito pa... Algo de ahí. ¿Dónde vas con la gasolina, amigo mío? Sí, no reparas. Se va a morir. ¡Más, amigo mío! ¡Más, amigo mío! Y me pasa yo. ¡Más, amigo mío! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Balo, guarro, eh! Ha entrado, eh, ha entrado a todo esto me estoy dando vida porque voy a por las llaves ¿Aquí no está reparando algo? No, vamos a llevar la batería no, perdón, la gasolina está arriba y de paso vemos a IZU cosas para el posible y ya veremos a ver cómo las activamos, pero hay que salir de aquí. Hay que hacer algo. Solo que somos cuatro y... o tres. Cuatro. No sé si la gente tiene nivel, pero esto pinta mal. Me ayuda a las puertas. No las cierras ahora. No te las rompe. Ya te las romperé en el momento... Ya verás como alguno viene y la manga antes de que el coche esté reparado. ¿Ves? Más rápido. Todo más rápido. Hay que sellar a cal y canto. Todas las puertas... Cierto es que... Cierto es. Joder, qué fina soy. No sé qué... ¿No has puesto cepo? ¿En serio? Mierda. Bueno, ya está puesto. Da igual. Como no venga... Me dame que es un novato, pero buen novato. Sí. ¿Es esto la policía? Somos los niños en el Camp Crystal Lake. Te necesitamos. Te necesitamos ahora. ¡No nos mató! ¡No nos mató a todos! La policía es un novato. No voy a dejar... Mira, nos llevamos la batería y salimos de aquí, con el coche y todo. Un plan largo. Pero en este tiempo... No sé qué tono están haciendo allí. Me está matando, tío. Me está reventando. Y ahora me toca a mí. No me gusta Que la música esté sonando todo el rato ¿Será por algo? Ahí está No me gusta No me gusta No me gusta No 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 me gusta 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 Joder, pues tenía poco nivel la peña, ¿eh? El bajonazo. ¿Cómo se llamaba Oscar? ¿Cómo se llamaba Oscar? ¿Cómo se llamaba Oscar? y y el y 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 Pero tío, no... no chuta... El juego... No me chuta ni, tío Sí, 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 sí Save my stack ¿Cómo es save my stack? Set A ver, ¿cómo se hace esto? Voy lentito, eh, voy lentito Voy a... a pedales Con el muñeco voy a tomar hostia Con el joystick y... con las ventanas de Windows de Bill Gates, no... Voy despacio y peje me... me pierdo ahí en... en los menús del... del tabulador y de... su puta madre Venga, jugamos aquí ¿Para qué? ¿Qué pin tenemos? ¿84? Puedo ganar... Ah, mejor igual Es que... Es que todos son... Lo que pasa es que toda esta peña ha aprendido a jugar, ¿sabes? Ha visto cómo se juega Es la historia Me da la excusa Muy bien Hoy no es el día Raro sería La pena... Pena... La pena mía Si no me ve... Creo que es la policía Raro sería Tarararara Tarararara A ver... A ver... A ver... Vamos a ponerlo... No... Y el spotty... El spotty... A ver... El spotty... El spotty... Los tranquilitos, chavales... Vamos a poner a los tranquilitos... Así... Porque me sale de los cojones... Ya podéis cortar el canal... O sea... De cortar el canal... De suscribiros... Si no lo has hecho... Hazlo ya... Esa va a ser mi intro... Esa va a ser mi intro... ¿Qué tal chavales? Si... 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 Si no os habéis suscrito... Desuscrito ya... Podéis hacerlo... Ahí se me pide la pinta... A ver... Es que estoy pensando en la canción... Día de cobro... No... A lo mejor a la derecha... No... Iba tan tranquilito... Tampoco... Palmas, palmitas... Si... Creo que es esta... No... Esta no es... Tampoco... 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 Gracias. 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 No sé qué nivel tiene el palo este, pero me la va a chupar un rato. Vamos a ir ya directos al granero con esto, creo. Vale, viene para acá, la casa está ahí, en el otro lado. O sea, la casa de los fusibles está donde el coche. Seguramente ponga cepos ahí, el muy cabrón. Pero iba la zona. Vamos. Y ya está. Batería, 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 por favor, dame la puta batería. Que no hay batería, tú. No hay batería aquí. Ya, no vamos a retarle, ¿para qué? Con una sartén, ¿a dónde vamos? Me tiene que acorralar el cabrón, bueno, acorralar no, pero... A ver qué hace. No, por ellos. Pues te voy a poner los fusibles. Ah, sí, por con esa de los cojones también a mí. La llave es... en otro momento. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿En serio, tío? ¡Ah! ¡Ah! Cómate el cuchillo, cabrón. ¡Ah! 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 ¡No, stop! Mierda, mierda. Mierda, sí, podía correr. Bueno, a lo mejor salgo como Harviss. La verdad es que me ha ganado, tío Me ha ganado No siento Esta fue fácil Joder, la llave es todo, sí Te le voy a montar tú solita Te lo ibas a montar Como yo, los fusibles Y estos dos, bueno Va a ser un espectáculo verles Voy a quitar hasta el tiempo Va a ser un espectáculo Se han hecho una buena Y ahora cómo sales Ay, qué huevos Ay, qué se te pilan de eso Qué se te pilan No sé si queda eso Por favor, no Ay, qué se pilan de eso No ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Vaya paseito Oh Jason si, te la chupo Mami es orgullosa de ti Ahora vuelve a casa Bueno, hemos quedado todos para el arrastre Por cierto se me desaberro Vale Nivel 27, flipa eh ¿Tú te lo crees? Yo no Es para preguntárselo ahí tío Es para preguntárselo ahí tío ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Por fin y 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 eh vale vale si va con el chat eh vale estaba fechando a los personajes hembras ¡Suscríbete al canal! Estoy jugando mal ¡Suscríbete al canal! 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 Si hubieran ido a matarme, me hubieran ganado. Supongo. No sé. No sé. Me la han puesto fácil. Aún así, es digna de ver la zurra. 7 de 7. O sea, que han caído todos. No sé. 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 Necesito botiquines, no puedo estar jugándomela ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no nos quite el botiquín. Que no nos lo quite. No lo han quitado ya La madre que los parió Pues estoy necesitado, eh Y no he hecho nada, tío ¿A qué ha venido Jason ahí? A esa zona Es que, ¿a qué ha venido, tío? A tocar los cojones A tocar los cojones Anda que vaya a terá Anda que vaya a terá ¡Ah! 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 Cuidado eh! Espero que estoy haciendo esto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Me he quedado utilitando. Me siento seguro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Venga, cerca ha muerto, coño. Venga. Yo lo que quiero es un puto botiquín, joder. Es un puto botiquín, tío. Es que no me puede ni tocar. Ah, jodido. Es que no hay un puto botiquín en ningún lado, tío. Me parece muy joder. No hay un puto botiquín. 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 No hay un... Oh, el piel dura, tío. Están muertos estos, ¿no? ¡No! Ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí. Ay, eso que se te complica. Estamos muy jodidos todos, ¿no? Yo me voy a quedar por aquí de momento, que parece que nadie ha looteado esto. Ok, te quiero, petardos. Venga, coño. Un botiquín. Darme un puto botiquín. Sí, señor. No nos deberíamos entretener mucho. No tengo claro qué voy a hacer. Me gustaría montarme en un coche. Un coche ya se ha escapado. Un coche ya se ha escapado. Un coche ya se ha escapado. No podemos matar a Jason. No. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta vez de paquete. Lo que siempre hacemos nosotros, pero esta vez nosotros de paquete. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete!